Hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas. Los camarones, no veremos qué son, pero ya os anticipo que son monederos de menos de un bitcoin, acumulan bitcoin y se vuelven más listos. ¿Está funcionando la educación? ¿Esto es relevante? ¿Es buena señal o es mala señal? A nosotros nos queda la duda. Dice, los camarones de bitcoin realizaron sus mayores compras durante la capitulación del mercado de criptomonedas y el fondo macro de 2022, o sea que estuvieron comprando. Dice, este comportamiento es radicalmente diferente al mercado alcista de 2017 cuando se compraron en máximos. O sea, los pequeños inversores en bitcoin en 2017 compraron en máximos y ahora están comprando en mínimos. Dice, el mundo, ¿vale? Dice, el porcentaje de direcciones con ganancias está actualmente probando un nivel de soporte histórico. Dice, el mercado de criptos está lleno de criaturas. Cada especie representa un tipo de inversor según su tamaño. Dice, el análisis on chain es simplemente una dirección con saldo de bitcoin en precífico. Los más humildes son los camarones. Son inversores que tienen menos de un bitcoin en sus carteras. Los minoristas. Dice, el análisis on chain demuestra que se está haciendo más listos. O sea, que están comprando bitcoins a precios mucho más bajos de los habituales. Están habiendo holders. Claro, esto es un poco preocupante porque en el mundo tradicional, o sea, de lo que se trataba era de comprar a precios bajos, pero poca gente. No mucha gente. Pues si empiezan a acumular mucha gente a precios bajos, al final aquello como que no acaba de subir. Si interesa que se acumule, o sea, interesa entrar tú en precios bajos, pero un 5 o 10% de la gente. No todos. En la reciente tendencia a largo plazo, de que los camarones compren las caídas es una señal de adopción y educación en el mundo cripto. Pues sí, la gente sabe que se está volviendo más listos. Al final lo que a nosotros nos interesa es que eso suba. Cuando se listapone con el porcentaje de direcciones con ganancias, esto indica un mercado alcista inminente. Dice, los camarones se están volviendo listos y están comprando en los momentos mejores. Aquí se ha publicado este análisis en Twitter. Es su gráfico favorito. Se trata de comportamiento a largo plazo de los camarones. Direcciones de Bitcoin con un saldo inferior a un Bitcoin. Hay un cambio radical en el comportamiento de esta gente. Entonces ahora tenemos que están comprando. Fijaos, aquí han comprado los camarones, aquí han comprado los camarones. Aquí están comprando en los mínimos. O sea, están haciendo compras en los mínimos. Cuando el mercado alcista se estuvo comprando sobre todo en los máximos. Esto es la diferencia. Eso ya. Los camarones en el mercado alcista inicial 2017 compraron aquí. Y ahora han comprado aquí. Curioso, ¿no? Y aquí están subiendo la cantidad de Bitcoins que tienen esas cuentas. En general, 1,35 millones de Bitcoins. La verdad es que en cierto modo es bueno. O sea, la gente está funcionando en la educación. Hice un gráfico. Refleja muchos detalles que ilustran el cambio radical en el comportamiento de los pequeños inversores. Hay un pico en el año 2017, a finales. O sea, es decir, en el máximo, al final del ciclo alcista. Los camarones compraron 50.000 Bitcoins durante el mes. El FOMO atrapó a los inversores que aprendieron conceptos básicos de la manera difícil. Luego cayó al mercado, lógicamente. En el lado derecho del gráfico este, vemos el comportamiento de las mismas direcciones en el mercado, a finales del mercado bajista de 2022. O sea, compraron en los mínimos. Los colapsos de junio-julio y de noviembre-diciembre fueron cuando compraron. Resulta que los camarones están incrementando constantemente sus posiciones y aplican y apilando Bitcoins. Han acumulado el 1,35 millones de Bitcoins. El 7% de la criptomoneda. Pues, nos dice... Dice, creo que este gráfico, por encima de todos los demás, representa el éxito de los esfuerzos incansables, la amplitud de la conversación y la sabiduría compartida de la máquina educativa de Bitcoin. O sea, ¿cree que es bueno? Pues sí, en el fondo es bueno. Pero no nos engañemos. O sea, que los que tengan Bitcoin sean los pequeñitos, implica que los grandes no lo tienen. O sea, para que funcione algo, lo tienen que tener los grandes. Si no lo tienen los grandes, es que van a usar otra cosa. Bitcoin es una función forzada para un mundo mejor. No porque lo cambiemos, ni porque necesariamente cambia. Bitcoin nos cambia para mejor. Direcciones en ganancias. Este es el otro gráfico. Dice, claro, esto se está acumulando y los camioneros cada vez son más inteligentes y se compran a mejor precio. Hay una situación interesante en el gráfico de largo plazo de direcciones de Bitcoin con ganancias en precios. Este indicador muestra el porcentaje de direcciones cuyas monedas tienen un precio de compra promedio inferior a la actual, por lo cual están en ganancias. Así que, entonces, ahora vemos que, claro, con las métricas, con las caídas, pues el soporte estaría por aquí. Tenemos que, o sea, los mínimos de soporte son estos. Está más o menos al 50% o por ahí, 40 y pico por ciento. Como tenía aquí un mínimo en este nivel, será el 50, pues nos faltará algo parecido aquí. O sea que las recintas caídas del precio de Bitcoin han llevado a la métrica a volver a su rango de soporte, la línea está azul que dice, del 55-60%. Dice, existe la posibilidad de que mantener este área también indique como un soporte, como catalizador para un próximo mercado alcista. Se puede esperar que los camarones sigan comprando, así sus saldos siguen siendo rentables. Hombre, si tú eres un inversor de largo plazo, tú compras todos los meses y te da igual. O todas las semanas, un poco. Todas las semanas 100 dólares, por ejemplo. Dice, la métrica de porcentaje de direcciones con ganancias parece seguir este soporte de la línea negra, ¿vale? Y parece ser que el rango entre 55 y 60 debe ser el soporte. Direcciones que tienen ganancias, entre el 55 y el 60% de las direcciones. Bueno, estas son las dos métricas. A nosotros, ¿qué nos parece? Nos parece que... Tiene que haber masacre en el mercado para que el mercado suba. Es decir, si la gente se está volviendo lista y está comprando Bitcoins, cada vez que hay caídas, que es un poco lo que parece, y si las direcciones que hay en pérdidas no son muchas, pues entonces no va a interesar subirlo. O sea, lo que va a interesar es bajarle. Para que la gente se deshaga de sus posiciones, acumule las manos fuertes y suba para arriba. Con lo cual, son señal de que la gente es lista, pero claro, el mercado, quien lo sube son las manos fuertes. Si las manos fuertes no tienen Bitcoins, no lo van a subir. Así que nos podemos... Lo peor que nos podría pasar es que nos quedemos en un mercado apático. Esperamos que no sucede, pero la apatía quizás es el peor enemigo del mercado de las criptomonedas. La educación es buena, pero no tenemos que ser más listos que ellos. Un abrazo y hasta siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!